Buenas, se es Pika y estamos en otra parte del Fromgoose. Ya sé que llevo tiempo sin subir parte de este buen juego, pero estuve un poco liado con las betas del Battlefield, estuve también con el Oblivion, estuve un poco liado y no sé, no me dio mucho tiempo, pero... Aproximadamente en 6, 7 días tendré ya... tendré el juego ya casi acabado, o por lo menos lo intentaré acabar. Este mapa se llama Mareas y es por... el agua siempre está en constante movimiento, siempre está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y... a ver... Ah, ha cogido el agua, a ver... cuándo le vamos a mandar a conquiste este. Pasar, correr, Mirs, ahora el agua va a bajar. Ushhh... ¡Correr! Me tengo que amplificar el alito, se tiene que estar bien, a ver... Y vamos a mandar también a este otro. ¡Ostras! ¿Pero si a dónde va? A ver, chavo el loco. Pues a ver, estuve ocupado en el Oblivion y todo esto, como bien sabéis, y no tuve mucho, no tuve mucho tiempo tampoco para el From Dusk, pero ya... Ahora esto está mejor y entonces, así que ahora ya... Así que ahora podré dedicarme a este juego y ayudaros un poco, porque este mapa, la verdad, es un buen jodido. Uff, pues ese aldeano se me va a ir a cagar, a tomar por saco. Necesitaremos un aldeano nuevo. Aquí tenemos un nuevo pueblo... A ver... No sé que se me está... Ese coño... A ver, se me... Este cojones se me está... Poniendo... No sé, se me ha enchufado, he enchufado algo... A ver... Pues a ver, ya hemos hecho un nuevo pueblo... Salidificar el agua... Y... Batabum... A ver si... Mirar el aldeano donde ha venido por la marea... Ahí, a ver... Vamos a ver... Necesitamos el totem de... Este que hacía... Extinguir... Engullir todo... Ah, este es para absorber... Vale... Eindo que ya no sé cómo... Es que no estoy muy... Sé cómo... A ver... Es que no estoy muy... Sé cómo... Dita sea Me ha dicho que había como una forma de Ahora en 27 segundos Vuelvo a estar la marea arriba He tardado muy poco, no me da tiempo a hacer nada O sea No, estoy pensando Como poder, pero no hay manera O sea, tengo que coger este pueblo Engullir todo y ponerme Chupar el agua como un cabrón No, en verdad quiero coger este primero Porque este puedo hacer aquí unas murallitas Y aquí otra Y aquí otra, y así sucesivamente Ahora que lo pienso No me he fijado donde está El papasar de mundo No lo encuentro Está perdido de la faz de la tierra Este va bastante grande Fijaros como que viene hecha La marea va por aquí Sube por acá Entra por allá A ver Bueno, como no se dé prisa este aldeano Va a sufrir la poderosa ira del agua Tiene que dar un poco de miedo, ¿no? Estar pasando entre agua Y que ver el agua así No te pones ahí No te pones ahí Loco de los cojones Esto es un aldeano suicida No sirve de nada A ver Pues no se Esto es agua Esto es imposible Mira A ver A ver Se supone que se tiene que vaciar Porque es el curso Que llevaría el agua Lo que entiendo Es porque ha tenido que ir A ese pueblo Y luego Ir al otro Lo veo una tontería Sinceramente Pero En este juego Yo creo que el agua es Este más Es muy difícil De controlar Está muy Venga 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 Que hay agua Por aquí Conquistar Con tu putita Es barraza Coña Conquistar Y conquistar No se porque Son imbéciles Otras son mentales Pero no No les sale de los Cojones Moverse Y Esta vez Si consigo conquistar Este Engullir todo Y Y Consigo Mantener el agua Fuera El suficiente Tiempo El suficiente Tiempo Como para Como podéis ver El agua ya vuelve a subir Está empezando a subir El suficiente Tiempo Como para Que no me No me joda La ciudad Y pueda conquistar El otro Tótem A ver Si me da tiempo De sobrar Antes de que esto Se llene de agua Porque se va a petar De agua A ver Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Tu puta madre! ¡Uh! ¡A puntito! ¡A puntito! ¡Hostia, se me ha quitado ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! Engullir todo Engullir todo Dos 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 Es los Es los Es los Amplificar el alito Cuatro Y ahora esto se hace infinito No puedo engullir tanta agua Como quieran Me convirtió en un gran agujero negro A ver si lo estoy chupando a todo el agua para poder salvar el pueblo Pero no, no creo No pasa No, pero por aquí pasa No, 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 no Mierda, 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 mierda Oh, no, me pasa No Es que con conseguir que llegue Pero no te vayas para atrás Anormal, perdido No te vayas para atrás A ver, con conseguir que llegue El tío de la flauta Ahí ya esto es pan comido Porque Te comías fácil Y eso también tendría que centrar en un pueblo Pero bueno, me van a intentar reconquistarlo Y la bandera esta va a estar ¿Pero dónde está? Yo estoy de la bandera No me jodas que se ha echa para atrás Bien, gracias por esa súper tontería Porque no he podido contener más el agua Ahora, cuando baje el agua Este pueblo ya es nuestro Este pueblo ya es nuestro Venga, ya es nuestro A ver Bueno, como os iba contando Que os he alejado un poco Estoy un poco en mi Estoy concentrado y me cuesta un poco Me cuesta un poco la verdad Jugar y hablar un poco a la vez O no estoy muy acostumbrado Este árbol me está tocando Las marinas Ponlo aquí Que se vea como Pongo ponernos Ya veréis por qué lo pongo ahí A ver si con suerte Creta y la arena Se saco de tierra ahí A ver Debo de conseguir Mantener el pueblo a salvo El máximo tiempo posible Tenemos que mantenerlo a salvo Hasta que el tío de la fruta llegue O sea, que hay que apurar El máximo los poderes Hay que apurarlos al máximo Ahí, ya está Y ahora engullir todo Y usamos este Hostia, engullo también la arena Puedo liberar No libero la arena Si lo combinas Con el alito Y pica de agua Que rápido Que rápido coge ahora No coge O sea, coge Pero Ah, vale Ya entiendo como va O sea, que esto Le voy a coger Y el tío de la flauta Alguien me lo puede explicar Que no va a este pueblo Estoy, no Miradlo Estoy haciendo el tonto perdido ¿Por qué cojones no pasa? Este tío es anormal Es que es anormal O sea, es O sea, yo creo que Cada aldeano que me mandan Es más tonto que lo anterior Porque es que es impresionante ¿A qué nivel de estupidez Puede llegar El aldeano de los cojones ¿Vale? A no subir Esa puta santa mierda De montaña Donde todo este Puto poblado Ha conseguido pasar ¿Sabes? Es que me cago en Tu jodida santa madre Maricón de mierda ¿Sabes? Porque eres un maricón De mierda Es A la otra vez Ah Joder macho Este tío Me hierve la sangre Con estas cosas Es que sí Es impresionante Por cierto ¿Qué os parecería? Esto es una propuesta Que hago Ahora que me viene Un poco a la cabeza Si hago también Una especie de De gameplay Del black y white Si os parece bien ¿Sabes? Porque puede ser interesante Incluso hasta divertido Si Si os gusta Este tipo de juegos Si os gustan Os gusta ver Lo que pasa es que Hay una pequeña Pega Que podría decirse Que es que el juego Va sobre Que bondad O malicia Si eres bueno Solamente tienes que construir Y si eres malo O sea Te tienes que Puedes Perdón Puedes conquistar Puedes Conquistar Pueblos Mediante la fuerza bruta O sea Ejercitos Y O puedes también La otra opción Es Puedes Conquistarlos Mediante el esplendor Que el esplendor Se obtiene Mediante ¿Cómo explicarlo? Mediante La construcción De la ciudad Tú construyes La ciudad La ciudad Se hace más grande Y claro Es ¿Cómo imaginarlo? Es como Si se convirtiese En una capital ¿Vale? Y la capital Al convertirse En la capital Siempre que Tiene más esplendor Por lo cual La gente Quiere vivir allí Sería un caso Por ejemplo Todo el mundo Quiere irse a A ciudades grandes Como Berlín Japón O sea Hay veces Algunos que Madrid O Barcelona Son ciudades grandes Que tienen mucho esplendor Por así decirlo Y entonces la gente Quiere emigrar ahí Bueno Pues ya tenemos Este pueblo Uf Por fin lo que nos ha costado Vamos a quitarnos Todos los poderes Y ya está Ya no Ya por fin Podemos relajarnos Este por un lado Ya podemos Ya podemos tomarlo Como nuestro Falta este Que es el más Difícil Supongo A ver Estos mapas Llevan su tiempo O sea que Supongo que A ver Si consigo Este Lo más seguro Es que Mira aquí Esto va a estar sonando Durante casi Todo el lugar Como si os haya Un campo de puerta Está muy bien Cada vez Hay más agua Y si os fijáis Cada vez se va acumulando Más hacia los lados Jajaja A ver Ahora vamos a por este Vamos a ver Porque No tengo mucha idea De que esto Esto va a ser improvisado O sea Esto está improvisando Porque no sé Este mapa Me ha costado Es muy jodido Me ha costado Mucho La verdad Muy jodido Yo tengo ni idea De como sea Ni zorra Como diría Corre, corre, corre Ahora veréis Por qué lo hago Eso de Ahora aquí está subiendo Venga coño Ponte la pista Ya Ponte 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 Joder Como tarda De ponerse la pista A ver Ya está 59 segundos Bien Ahora saben Con que son Con que son Se construye el pueblo A ver si Espero que me salga bien Con un poco de suerte Venga Con un poco de suerte Si tenemos suerte Esto va a ser Un poco más No decirlo fácil Pero va a ser Un poco más Tienes que hacerlo Muy rápido Cuatro Vale Haceros una idea De lo que estoy haciendo Y ahora saca el agua De aquí Saca el agua de aquí Ahora engullir todo Dos Y tres Si 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Si Si También tenemos La flota En este pueblo Ha salido Todo bien Vale Ahora donde está La Todo va bien Luego Vamos a sentarnos Todo Tiene Infinita Tres Hostias Vale No tenemos Todo Tan bien Como yo Pensaba Bueno Vamos a Subir Esto No lo tenemos Tan bien Como yo Pensaba La verdad Mirad 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 Que bonito Mirad Que bonito Está muy bien Esto Está muy bien Por los tambores Hace Que alguna especie De antigos Separa Ahí Está muy Guapo Bueno Pues Esto ya Es más fácil Solamente Tienes Que Poner Cuatro Y Tres Supongo Que Esa Va a ser La mejor Forma De Retrasar Esta zona Jejeje ¿Me habéis visto? Chocapink Vamos a coger el agua De todos A ver Opear Por cierto Si no Bueno Pues hasta aquí Esta parte Del from dust Espero que os haya gustado Adiós Há Há Gracias.